MiCasino.com, la mejor web de apuestas de Latinoamérica, y viaja protegido y aprovecha hasta un 50% de descuento en Universal Assistance en sus planes anuales. Presentan Copano.news en La Clave Llega la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en La Clave, 92.9 Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de www.copano.news en La Clave, en esta jornada donde en jueves vamos a tener como siempre el análisis y la actualidad. Francisca Huerta, ¿cómo le va? Buenos días, Nico, estaba aquí arreglándome el moñito. Arreglándose el moñito. Pueden ver la cámara. Un tomatín. Sí, estamos en el streaming. En La Clave.cl y en todas las vías de streaming. Así es, tenemos harto que conversar el día de hoy en medio de una crisis de seguridad que ayer estuvimos analizando en medio de muchas reuniones también. Sí, tengo un análisis de algo que me preocupa. Lo dejo a la mesa porque pueden estar en desacuerdo conmigo. Hay mucho fanatismo, mucha simplicidad de los discursos y fanatismo integrado a la conversa que era, ya, ok, sucedió un incidente anormal en Lampa. Sí, hubo una cantidad de muertos absurda con una tendencia que es fiesta de parcela y detrás de eso parece ser cierta característica que hay que investigar la justicia, ¿no? Yo pensaba todo esto a propósito del deseo de Insulza y otro por empezar a ver la posibilidad de un estado de sitio. Que en Estados Unidos acaban de dispararle a un candidato presidencial. Ok, eso era algo gravísimo. Y me acordé de todas estas historias de la secta, no sé, Waco. Sí, insiguiente. ¿Hay estado de sitio en todo Estados Unidos cuando sucede algo así? No. Entonces, ¿por qué le gusta tanto a alguna gente? Y ojo que uno puede decir Insulza, que es un tipo que conoce las consecuencias de entregarle potestades. Ajáte que quizá, ojo, yo no quiero decir que los militares de ayer son los militares de hoy, pero que ellos mismos admiten que no tienen las herramientas para controlar, es evidente escenario y situaciones. Queremos que venga mañana el senador Insulza. Hoy día estaba con muchas reuniones, nos dijeron. Qué bueno que venga. Sí, sí. Pero dejo la pregunta a la mesa. ¿No es absurdo y desproporcionado? Lo que yo creo que no es absurdo y desproporcionado, querida compañera, es tener estrategia. Claro. Es lo que sale de las reuniones. Y ni siquiera, también es lo que tiene que llegar al Congreso. Bueno, también. Porque una cosa es, ok, hagamos una reunión, pero si no hay recursos disponibles. No se resuelve todo en la reunión. No se resuelve todo. Entonces. Son estrategias. Y lo que yo quiero decir es, yo sé que estamos en una sociedad donde hemos hablado que hay un problema generalizado, cultural, muy salvaje, muy infantil. Le necesitábamos que, por favor, alguien ponga orden porque está bien. Yo creo que hay una necesidad, hay un temor, números de victimización disparados. Lo hablamos ayer. Sí. Pero, entre no, honestamente, una idea como la del Estado existió. Siempre he dicho, si en este país funciona el metro y el costanera center, no hay problemas. ¿Qué les pasa? Es como si nada. Sí. Estoy de acuerdo. A lo que voy es, no sé, en mi perspectiva, alguien puede decir, no, se puede emocionar mucho. Todo esto saludo a Sergirane, que hizo referencia a mi persona. Y yo no he hablado de él en años. Mi hermano ha tenido cuatro. Pero como que están tan enfermos, loco, de odio, de desesperación, de envejecer mal, de tener miedos. Muchas personas empujan discursos que no pueden controlar. Ahora, hay un problema en esta sociedad. Hay un problema de marginalidad en la sociedad. Lo dejo como una reflexión tranquila, porque de verdad me preocupa que haya tanta nostalgia de procesos de esas características. Porque, a ver, yo entiendo la necesidad de un plan y de orden. Y creo que, bueno, para variar, siempre hemos comentado acá muchas veces la comunicación del gobierno que haga el TV, pero yo no sé, no veo, no veo, uno, que no se estén haciendo cosas. Dos, que no se le haya planteado a la población el plan. Por lo menos del gobierno es, necesitamos más recursos. Podemos discrepar de las características del pacto fiscal, pero la derecha se niega a hablar del pacto fiscal. Se niega. No, no, no es no. Ni siquiera te abren a decir, mira, ok, hay algo bueno en esto. Solamente es la idea mezquina de alargar. Yo no dejo de estar sorprendido con personas como Eugenio Figueroa que empiecen a inventar leyendas sobre compras de pis. Como que hay una cosa muy emotiva, muy discutible, muy infantiloide. En gente que tiene micrófono amplificado por las redes sociales, por digital. Y como que también hay que sentir miedo de decir lo contrario. Yo creo que poner cordura, ya cae la cordura y los hechos te dan. A ver, hubo un incidente anormal que no tiene que pasar. Que es raro que pase. Que no es parte de nuestra cultura. No es solo un incidente, pero... Pero es un incidente. No, no solo uno, digo. Han ocurrido muchas cosas las últimas semanas. Pero el más grave y el icónico es el de Lampa. O sea, lo de Lampa es absolutamente anormal. ¿Cuánto fueron los de Lampa? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Cuántas personas? Sí. Sí. Siete y ocho que se te vayan en una parada es... Es Breaking News. Califica Breaking News, ¿cierto? Ya. En una parcelita, en estas fiestas que se hacen de tres días, que se transforma una tendencia. Lo decía un barbie. Porque, por dios gracias, ahí no vive gente. En un lugar como de descanso. Bueno, un Airbnb, quise yo. No, no, no entiendo mucho. Pero lo que sí creo que a la ciudadanía se le presentan los planes. Ahora, el punto es que lo que dice Cala no es... No tienen plan. No, no tienen el plan que tú quieres. Probablemente, probablemente también deben presentar otro plan. Pero hay plan. Yo voy como a una negación infantil, un trauma de lo que pasó con Piñera. Yo siempre he dicho que lo de Piñera y lo del estallido social es un efecto psicológico de algo que el chileno no perdona. El chileno no perdona la prepotencia. No la perdona. Pero, ¿tú haces referencia a esto por lo de las pizzas? No, no. En general, por como la clase política y la oposición se acercan a los temas hoy. Están con un ánimo de... No, pero a ustedes también les va a pasar. Quizás es que ellos mismos dicen que no hay que quemar cosas a la patria, etc. Pero es muy ojo por ojo. Es demasiado obvio y ridículamente fundamentalista. Y ahí me abrazo de tu frase. Demasiado ojo por ojo. Demasiado cabros chicos. Demasiado gente que parece que no está yendo a terapia. La que está hablando. Y creo que es preocupante. Ahora, que hay situaciones que no estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados. Bueno, son reflexiones. Pueden discutirlas con nosotros. Tienen que trabajar en ello, de todas maneras. Y tienen que trabajar en ello. Nos pueden escribir. Estamos en vivo. Pero me quería permitir eso porque es bien preocupante, creo yo, que estemos como normalizando la idea de militarizar. O sea, de ahí la cultura, por desgracia la cultura chilena, que no tuvo nunca o nunca más, que no procesó de buena forma. Que todo fue entre espurio y entre gallo y medianoche. Va a poder llegar a los acuerdos por comprensibles muchas veces miedo. Porque el poder estaba de un lado, que es lo que yo digo cuando te dicen, no, es que la conservación, es lo que hay. Pero como falta simbolismo, falta simbolismo, falta cultura, va a alimentar la narrativa si se deciden estas cosas que se pueden decidir. Porque yo soy un tipo que habla nomás y que te cuentan las noticias. Y creo que en ese sentido uno solo puede aportar poniendo una mirada diferente. Porque en este momento lo que tú tienes es que vas a sintonizar otras radios y vas a escuchar histeria, descontrol, música que te va a dar miedo, etc. Yo lo que quiero decir es, piensen lo que van a hacer. O piensen que quieren empujar. Porque de eso no se sale. No se sale tan fácil. Y después suceden cosas que son más terribles y anormales. Bueno, vamos a estar... ¿Puedes discrepar? ¿Puedes discrepar, Fran? Por supuesto, no, no, no. ¿Cómo te parece que es una lectura? Me parece que es una de las lecturas y que también hay que... Ojo, yo pongo esta lectura porque no la veo. Hay que poner la baja, ¿sí? A mí me pasa que quería... No veo esta lectura. Veo... Porque por el lado de lo que sucede en la vocería de gobierno, es la respuesta. Por el lado de lo que pasa por derecha, es la reacción. Por el lado de los viejos, concerta, que parece ser que les hace sentido esta idea. Veo nostalgia o veo como... Síndrome de Estocolmo. No... Y ahí es donde uno se está a la... Uno quiere contribuir. Yo no sé si es buena idea. Está bueno conversarlo. Sí, sería bueno también conversarlo con el senador Insulzada. Sí, sería interesante. En las próximas horas porque también va a haber una bajada. Va a dar hartas entrevistas. Tiene reuniones el día de hoy. También entender... Ahora, yo creo que escucharlo a todos. Pero la idea del Estado de Sitio me parece que... 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 O sea... No sé. Ayer la gente fue a sus trabajos. La gente sale igual. Lo que sucede, la han matado, se le dejaba la ciudad. O sea... No sé. Lo dejo en la mesa. Sí, vamos a conversarlo también con nuestra invitada del segundo bloque, que es la alcaldesa de Independencia, la nueva alcaldesa de Independencia, Carola Rivero, y lo que está ocurriendo en materia de seguridad también en su comuna. Oye, Nico, antes de ir al ranking de noticias... Diga. Ya salió la lista de los Emmy Awards 2024. ¿Qué pasa con los Emmy? ¿Qué buenas series hay? Buenas series. Van ya 93 nominaciones. Esas son en total. Y en septiembre son estos reconocidos premios de la Academia de Televisión, en su edición número 76. Está The Beer, dentro de las nominadas, de los grandes nominados. Está, a ver, de las más conocidas, The Morning Show. Muy buena, The Morning Show. Exacto, sí, ya estoy esperando ahí la nueva temporada. Es bacán. Jennifer Aniston, por supuesto, dentro de las mejores actrices nominadas. Reese Witherspoon de la misma serie. A ver, ¿quién más está... veía ahí por esta serie que nos recomendó el Seba? Griselda, Sofía Vergara, también está nominada como Mejor Actriz de Reparto de una miniserie. Podría ser una gran candidata para llevarse el galardón. Y bueno, Baby Reno, Baby Rinder, está nominada como Mejor Miniserie y de seguro puede ser una candidata a ganar. Así que ahí están los nominados. Todavía tienen tiempo para ponerse al día si es que les gusta ver antes de los premios las mejores series de este año. Los Emmy 2024. The Beer, muy buena. Es buena The Beer, yo no la he visto. Cuéntame un poco de qué se trata The Beer para la gente que está bien puesta en los rankings en Chile. Sí, 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 es muy buena. Igual ahora ya se está esperando una nueva temporada, pero es este chef que tiene todo un tema psicológico. A propósito de lo que hablábamos, trae toda una carga emocional, familiar, al instalarse nuevamente con un local de comida. Así que es como, más que nada, así lo vi yo, lo que trae este personaje consigo y lo que va ocurriendo dentro de la cocina, que es maravilloso y espeluznante a la vez. ¿Y por qué? Porque esto es muy estresante. Tírate el spoiler. Es que mira, es que es una serie que no tiene como algo puntual que pase, siento yo. Es como el día a día lo estresante. Entonces, como lo que ocurre dentro de la cocina y las ambiciones del propio personaje, lo que va alucinándote de la serie. Así que quedó buena ahí el último capítulo de la segunda temporada, si no me equivoco, y ya están grabando, entiendo, para las próximas. Así que si todavía no la ven, yo creo que eso es un obligado para los Emmys, para la previa de los Emmys. Vela, te va a gustar, Nico. Me va a gustar. Sí, sí o sí, en medio del estrés. ¿Qué pasó con Neme? ¿Qué pasó? ¿Se calentó Neme? Bueno, sí, ayer en el matinal. Neme viene sangre caliente. Neme y Cepu, un solo corazón. El país tampoco era mucho más seguro en la administración de Piñera, dice. Eso fue lo que dijo ayer. Oye, entre medio de las conversaciones, de lo mismo. Del viaje del presidente Boric, su visita a Paraguay, y ahí empezó a dar su opinión el colega Neme sobre la seguridad nacional. Dijo, si en algún minuto el presidente considera que los resultados no son óptimos, hay que pensar en cambiar la estrategia. Un poco lo mismo que tú estabas diciendo. Claro. Pero ahí hizo señal directa a lo que fue el gobierno, la administración de Piñera, y bueno, dijo, el país ha tenido un deterioro progresivo en materia de seguridad que ha tenido que ver con una falta de visión de Estado. Estamos en vivo en la mañana de Radio La Clave 92.9, y estamos tomando café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente de origen, conociendo su trazabilidad y asegurando una excelente calidad a nuestro café. Esto está semanalmente en nuestra propia casa de tueste, asegurando con esto un producto siempre fresco. Con Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Estamos en vivo en Radio La Clave. Esto es el ranking de noticias. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9 Bájame el volumen. Esta noticia es importante. Que tus vacaciones o viajes de trabajo no se arruinen con vuelos atrasados, maletas perdidas ni urgencias médicas. Aprovecha el 50% de descuento de Universal Assistance y viaja protegido dentro y fuera de Chile. Además, por cada descarga de la AP en julio, acá tengo mi celular, y te metes en este momento, se va a aportar a la Fundación Zurich un dólar. Van a donar un dólar en la Fundación Zurich. Es muy importante y creo que es relevante que lo hagamos. Mira, te bajas y pones Universal Assistance. Mira, lo estoy haciendo en vivo. Universal Assistance. Con dos S y una C y pones A. Por ejemplo, yo lo tengo acá. En mi Android, en mi Google, y pongo instalar. En este instante y está. Por cada, sí, por cada descarga en julio, la Fundación Zurich donará un dólar. Es fácil. Hazlo. Visita www.universal-assistance.com o solicítalo en tu agencia de viajes. Ya la tengo acá, ¿viste? Y ahí se va a dar un dólar. Ahí está. Gracias a ti, Nico Copano. Ahí está la aplicación Universal Assistance. www.universal-assistance.com Acepta los términos y condiciones y ya estás colaborando. Mientras la app está en uso, ya es parte de Transform Your Future. Descarga la aplicación y puedes ayudar a las comunidades vulnerables de América Latina. El programa es foco con la igualdad social. Sale todo. Sí, y van a ayudar a más de 12.000 personas. Ah, qué buena. Es súper fácil. Todos los que no están escuchando, bájenla y ya están donando. Universal Assistance es una compañía Zurich con esta iniciativa Transform The Future. Puesto número 3. John Rex, presidente y director financiero de United Health Group, anunció la venta de las operaciones de van médica en Sudamérica debido a la incertidumbre regulatoria y financiera en la región. Bueno, la venta incluye las operaciones en Chile, Perú y Colombia y se debe a un impacto financiero negativo de 1.300 millones de dólares en gran parte por medidas regulatorias en Chile. United Health Group, controlador de van médica, enfrenta a una crisis financiera en sus negocios sudamericanos exacerbada por la situación de las ISAPRES en Chile. La venta sigue a la reciente desinversión en Brasil, reflejando una estrategia de reducir exposición en mercados complicados. Se ha confirmado la venta de las operaciones de Chile, Perú y Colombia Hoy es harto. Ojo, hay un impacto financiero de 1.300 millones de dólares en la región, especialmente en regulaciones, se sostiene que por la situación en Chile, las medidas afectaron negativamente los ingresos y la Corte Suprema ordenó los ajustes. El desempeño financiero, las decisiones estratégicas de United Health Group registran un gasto de 220 millones de dólares durante el segundo trimestre y la calificación de los negocios sudamericanos está también en este proceso de venta y de salida y desinversión de América Latina de esta compañía. O sea, reiteramos, son tres países, Colombia, Perú y Chile, pero ya se habían ido de Brasil. Aquí estoy viendo que también empresas van médica, tiene el 100% de la propiedad de sociedades como Inmobiliaria Poquindo, Fundación Van Médica y Constructora Inmobiliaria Megapoc. Sí, lo que pasa es que hay que leer el tema porque y aquí sería bueno si tenemos a Daniel que se podría dar una vuelta cuando llegue, le vamos a preguntar. Ah, sí, le he llegado todavía. Porque la pregunta es, United Health Group es controlador de Van Médica. Ajá. Pero ser controlador de Van Médica es tener la mayoría de las acciones. O sea, ¿hay un porcentaje de inversores locales? Ahí está la pregunta. Porque lo que se da a entender, para que leas bien el título, es que es un proceso de desinversión regional. Pero se van de Chile. Y probablemente Chile era, y acá está lo que uno empieza a analizar, una joya de la corona para la inversión. Sí. Mira, aquí estoy viendo los detalles, Nico. En el segmento de prestadores de salud tiene el 99,43% de las propiedades de Clínica Santa María y el 100% de Clínica Dávila. Eso es la empresa Van Médica. Sí. Que pertenece a este grupo. ¿Qué es el grupo? ¿Cuánto tiene de Van Médica? A mí me interesa saber cuánto tiene los operadores, o sea, cuánto tiene el grupo local. ¿Cachai? Eso me parece relevante. Entonces, el presidente del grupo de salud más grande del mundo anuncia la desinversión. El título, te lo tienen que leer bien, es su proceso de desinversión en América Latina. No leas ex-santa la primera. Dale una vuelta, te invito a hacerlo, porque si no, te vas a comer la sensación de que es un proceso... Mira, te leo los datos. En Chile es, evidentemente, Van Médica y Vida 3, junto a varias clínicas que incluyen el paquete. Las que te decías. Vio Vio Santa María Dávila Ciudadalba. Ya. En Colombia, solamente para entender, Colmédica, otra inversión de United, atiende a 440 mil beneficiarios y administra dos clínicas. Y en Perú, Pacífico Salud atiende a 860 mil pacientes y maneja seis hospitales. Entonces, acá hay un proceso de desinversión. Hasta el CEO de United Head Group, Andrew Whitty, explicó la decisión como un paso natural post-venta en Brasil. Están desinvirtiendo en América Latina. Se van de América Latina. Estos procesos de desinversión suceden muchas veces en países latinoamericanos como, por ejemplo, Argentina. Donde hay grupos que dicen, bueno, desinvertimos y empresas locales toman las marcas. Como que no son los responsables sino los licenciatarios. Bueno, eso con respecto por ejemplo a rubros como la alimentación. Las consecuencias y aquí está lo interesante y lo que hay que estar mirando es que van a haber estrategias nuevas de United Head Group a la salida de América Latina y por supuesto un impacto en empleado y beneficiario de los servicios de salud de los países afectados. Va a ser noticia en desarrollo y vamos a ver lo que está pasando en toda América Latina con respecto a esta salida de inversiones de un grupo que tiene propiedad sobre Banmedica en Chile y también en Perú en Colombia luego de su salida de Brasil. Te lo explico como nadie no soy periodista económico pero me gustaría tener acá a Daniel cuando llegue lo vamos a hacer entrar porque me parece relevante. Puesto número 2 El presidente de Estados Unidos Joe Biden dio positivo por COVID-19 ayer miércoles obligándolo a cancelar su participación en un evento en Las Vegas y a interrumpir sus actividades de campaña. Biden quien presenta síntomas leves se aislará en su residencia de Delaware mientras sigue cumpliendo con sus funciones presidenciales según informó la Casa Blanca. Biden de 81 años recibió una doxis de Pax Lovid para mitigar los síntomas y seguirá las directrices de los centros para el control y la prevención de enfermedades. Su médico Kevin O'Connor indicó que presenta secreción nasal y malestar general pero su temperatura y nivel de oxígeno en sangre son normales lo que le faltaba. Impresionante lo de verdad es que a ver yo lo hablé con mi viejo ayer en un almuerzo allá en casa tal vez a mi papá que siempre está escuchando Ay qué bueno que almorzaste con él me fui a ver a mi mamá y a mi papá dije tengo tiempo Muy bien es loco el fenómeno porque lo de Trump es anormal en medio de esto quede todo de Trump No, lo que le sucedió le dispararon El accidente mismo Ajá Él es raro pero lo que ha sucedido no 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 es un gesto de preocupación Sí Pero que Biden se enferme justo habla de una situación que ha sido definida como y este a mi me encanta el concepto que es que los demócratas están en meltdown está ahí en parálisis total el sitio politico punto com ha reportado que están en shock no saben qué hacer es más está en total crisis en este momento y el sitio este sitio ha sido parte de este reflejo hay una parálisis en el partido demócrata no hay iniciativas y no se sabe qué hacer con el tema de Joe Biden ahí uno llega a cualquier escenario pero podría ser una buena oportunidad dicen algunos para qué para que justo para bajar la candidatura de Biden se da bueno igual sitios de apuestas económica de apuestas lo que dicen es que ayer subió a un 63% la posibilidad de que se baje claro sube de todas maneras porque hay una razón más pero también es COVID y según lo que dice su médico de cabecera no está mal igual eso podría empeorar obvio y además a los 81 años cualquier resfrío cualquier virus ya un poquito más serio entonces no esto puede cambiar el curso de las cosas para los Estados Unidos no solo para Biden a mí me parece que lo que ayer sucedió creo que puede ser que que cambie el escenario a ver hay que entender de que paradójicamente los demócratas han ayudado a que los republicanos se junten y en cambio los demócratas están en una pelea interna si ese es el tema que es lo que definen como este total meltdown los medios americanos estoy leyendo un artículo del New Yorker esta mañana y que creo que lo refleja bien si me permite es un segundo porque quiero ser como claro mira desde la victoria de Donald Trump en el 2016 el partido demócrata se ha centrado en evitar que retenga o recupere el poder sin embargo hay un pacto que se rompe los demócratas enfrentan una crisis política significativa exacerbada por este intento de asesinato lo que ha llevado a detener cualquier intento para reemplazar a Biden en el shock muchos demócratas creen que hay que unirse y respaldar a Biden a pesar de la baja popularidad Biden ha tenido problemas de aprobación durante años como todos sabemos y el tema es que la inercia política o sea la sorpresa y el shock interno ha prevalecido y el tema es que el partido demócrata está en un dilema detener a Trump sigue siendo crucial pero hacerlo con Biden es incierto y ahí está la pregunta ¿qué sucederá en esta novela internacional? la vamos a seguir monitoreando puesto número 2 1 número 1 todo lo que ocurrió en las últimas horas la vicepresidenta Carolina Toá y el ministro subrogante del interior Manuel Monsalve lideraron una serie de reuniones de emergencia para abordar la creciente crisis de seguridad en la región metropolitana tras lo cual se anunciaron medidas que incluyen el refuerzo de las fuerzas policiales y la aceleración de unidades especializadas contra el crimen organizado y los homicidios el plan del gobierno fue respaldado por el presidente Boric anoche a su llegada de Paraguay mientras a las bancadas de IRN y la UDI se suman voces oficialistas a favor de decretar un estado de sitio en la región el partido social cristiano anunció a su vez una acusación constitucional contra la ministra Toá nadie sabe para quién trabaja el partido social cristiano son grupos vinculados a iglesias evangélicas que han generado este movimiento y que ha tenido lentamente una interesante aceptación por parte de los electores no tan lentamente avanzando más rápido de lo que muchos pensaban sí pero yo creo que ha sido un trabajo de por lo menos cuatro años eso se va a ver ahora en las municipales eso probablemente sea una sorpresa en las municipales y hay que ponerle ojo se anunciaron cinco medidas principalmente un trabajo conjunto entre ambas policías con el apoyo de fiscalía es increíble pero parece ser que no había esa coordinación hay un aumento de dotación más funcionarios recién egresados a la región metropolitana también hay ampliaciones de equipos de crimen organizado y homicidio de la fiscalía ampliación de la fiscalización de la PDI hacia la población migrante finalmente se decide ponerle ojo a esos grupos es una desgracia hay muchos migrantes que no vienen a provocar problemas que vienen a trabajar pero hay otros que vienen a trabajar de mala forma y fortalecimiento del plan comunal antidrogas microtráfico cero en estos momentos están nuevamente en reunión de gabinete de proseguridad de la moneda y en algunos minutos vamos a ver también cuáles son las resoluciones de la jornada de hoy pero tú decías lo que ocurrió ayer claro y ahí José Miguel Insul es un concertacionista bastante temprano solicitó declarar estado de emergencia para que el objetivo es que no se naturalicen estas situaciones de violencia es como es como decir vamos a castigar a toda la población porque un grupo de la población no se comporta que terrible es el síndrome de estocolmo y envejecer con el paso de las horas el senador Juan Luis Castro y Marco de la vaca ambos socialistas también se sumaron mira la tontera perdón mira la situación Pedro Araya solicitó el estado de sitio en todas aquellas regiones en el país donde tenemos un problema serio de criminalidad organizada mira es que yo vuelvo al punto sobre sobre la mala idea ya hagamos un estado de sitio es como avisarles por yo no sé les tiro una idea gran operativo nacional como trabajar ya en tal fecha eso no lo tienen que saber ellos vamos a ir por todos y vamos a tener todo listo para ejecutar un proceso judicial vamos vamos a poner pausa durante 72 horas procesos judiciales guau cachai quizá un mensaje quizá un momento vamos mira si la gente también yo entiendo que era castigo vamos a invertir en cárceles pero no van a salir más bueno se lo terminaron ganando pero bueno ese es el punto también han habido otras voces Nico los alcaldes de Lampa bueno por supuesto y también de Quilicura solicitaron medidas específicas para sus comunas destacando la necesidad urgente de esta respuesta del gobierno la oposición política plantea críticas severas con el Partido Social Cristiano como mencionábamos anunciando esta acusación constitucional contra la ministra Toa ayer el CEDA lo decía el objetivo perfecto si sacamos a Toa ¿qué hacemos? no sé esa es una estupidez ¿cuál es el enroque? lo peligroso es que el tipo pide estado de sitio no pide estado de emergencia que es distinto y un estado de sitio es lo más parecido tener un dictador y de esa no se zafa y abrir esa puerta a mí me parece no se vuelve ojo que no solo fue el senador de insulta sí no 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 pero es una mala idea porque eso es la suspensión del estado de derecho y quiere decir que un gobierno puede mandar a tener a cualquier persona en cualquier parte sin orden judicial imagínate eso en manos republicanos a futuro que es un escenario bastante plausible no sé yo en ese momento no sé yo tomo tomo un avión chao amigos porque no son no son de fiar no son de fiar porque psicológicamente no son de fiar o sea es abrir un camino a cualquier cosa ese es mi punto ojo yo creo que pueden haber mejores estrategias como no va a ser que no vaya mejor estrategia o yo estoy equivocado o me puede decir no sabes que se necesita o no puede decir el que nada hace nada teme yo la realidad en este país yo le siempre he dicho tengo más miedo al conserje que al militar al zapego o cualquier otra cosa bueno pero aquí estamos hablando a propósito un finado de otra de otra materia pero lo que quiero decirte es la gente entra en modos culturales en Chile muy loquitos sobre todo ustedes son muy son muy responsables como vale la cultura local es muy responsable creo yo bueno ayer se unieron todas esas voces como decías tú desde senadores el PPD el senador Insulza Juan Luis Castro el diputado Marcos y la Vaca entonces ahí se generó una fuerte voz el presidente Boric no descartó ninguna medida pero dijo que en base a la experiencia comparada no es positivo el estado el estado de sitio acá me dice Alicia esta conversa en el chat dice yo estoy de acuerdo con lo que opinas pero ya relacionarlo a la estupidez con la cantidad de años también hay pelmazos jóvenes molestan los reiterados sí pero yo creo que también hay ciertas personas más grandes que vivieron los embates de estados de sitio que deberían ser un poquito más conscientes ellos saben lo que el precio de eso si eso digo con el síndrome de todo colmo ellos saben ahora claro si sienten que perdieron el control que el mundo cambió etcétera bueno vaya a verse o vaya a casa pero creo que que no es una buena idea creo que el el remedio ese es peor que la enfermedad considerando la historia de este país que nadie la quiere asumir nadie quiere asumir que somos culturalmente así pero claro si lo habilitamos terminamos cualquier cosa y el oportunismo también de la derecha de esta acusación constitucional queda en segundo plano después de esta discusión si no y además hay un problema hay un problema también que tiene que ver con que acá todos los debates son muy básicos muy básicos muy infantiles como ver plazas sésamo todo además que uno todos los días el mismo triste debate porque esta idea mira las ideas son las mismas las conversas son las mismas de hace meses sé que una una de ellos yo me acordé hace un tiempo atrás porque es tan difícil hacer cobertura y trabajar en esto y cubrir noticias porque en un momento te rompe la cabeza porque es lo mismo es un loop de imbecilidad entonces por favor a las autoridades pónganse de acuerdo hagan algo inteligente y no quiero decir solamente palabras vean referencias extranjeras hay lugares donde se han podido hacer cosas utilicen alguna vez la tecnología y no traten de pensar en soluciones del pasado para problemas del presente además los militares ya dijeron que no alcanzan los efectivos para otra zona de excepción están puro puro pelotudeando pero alguien tiene que decirlo 8 y 45 ranking de noticias esos fueron los principales titulares del ranking de noticias www.copano.news en la clave 92.9 ¿sabes que estoy haciendo querida Fran? ¿qué estás haciendo? me estoy metiendo a la aplicación de Universal Assistance para poder contribuir con la fundación Zurich y la idea de transformar el futuro van a dar un dólar por cada uno que se meta yo los auditores de este programa y muy contentos porque está Universal Assistance con nosotros es esa misma en iPhone es esa misma en iPhone le estoy poniendo Ruth les cuento en este momento Ruth ahí continúa me estoy registrando con fecha de nacimiento y todo porque que tus vacaciones o viaje de trabajo no se arruinen con vuelos atrasados maletas perdidas ni urgencias médicas es bueno tener Universal Assistance aprovecha el 50% de descuento de Universal Assistance y viaja protegido dentro y fuera de Chile además como te estoy contando la aplicación de Universal Assistance que la encuentras en las tiendas Google en Play Store y la tienda Apple Store te permite por cada descarga de la app en julio un dólar a Transform the Future de la fundación Zurich que va a ayudar a 19.000 personas en América Latina visita www.universal-assistance.com o solicítalo en tu agencia de viajes Universal Assistance es una compañía Zurich y estamos presentados por Mi Casino Si necesitas buenas lucas extra Mi Casino tiene la mejor solución Regístrate hoy con el código clave para que dupliques tu primer depósito y aumentes tus posibilidades de cobrar Lo mejor de todo es que disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo cientos slots y entretenidos juegos de casino Aprovecha todas las formas de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en Mi Casino punto com Volvemos con más periodismo en la era de la repetición las noticias falsas y el clickbait www.copano.news en la clave Que tus vacaciones o viajes de trabajo no se arruinen con nada ni vuelos atrasados ni maletas perdidas ni urgencias médicas nada Aprovecha el 50% de descuento de Universal Assistance y viaja protegido dentro y fuera de Chile Además por cada descarga de la app de Universal Assistance en julio Fundación Zurich